hoy les digo de cómo vamos a recolectar esta semilla de cimarrón como le digo es como yo conozco en otros países le dicen cilantro como también le dicen cilantro chilangua cilantro o colantro coyote recao le dicen en puerto rico alcapate creo que le dicen en el salvador y méxico esto está por la amazonía peruana pero en varios países muy conocido y por distinguirla como lo tradicional en las recetas que da un buen sabor en varios países de américa para distinguirla la más tradicional tiene otro nombre que le dicen coriandrón o también le dicen sativón es una hierba comestible tropical y muy bella ella en sí sus hojas son bien anchas a mí me encanta el olor de ella como suelta y da un buen sabor en los como en las carnes este también en las en las sopas yo utilizo mucho esto esta hierba es nativa de américa tropical donde crece en forma silvestre pero se cultiva en todo el mundo tropical es utilizada como condimento su olor y sabor es muy característico como pueden observar ella está midiendo casi 5 centímetros ese es el largo de sus hojas entonces ahora paso a que miren cómo vamos a recolectar estas semillas son así pequeñitas pequeñitas ya tengo aquí pero voy a explicar cómo vamos a recolectar en la planta aquí les muestro dónde están las semillas pueden mirarla aquí ya está lista para recolectar aquí todavía le falta esta verde entonces estaré sacando las que ya están listas estas que están sequitas ya las podemos recolectar ahí pueden mirar ahí le pongo cerca de la cámara vamos a recoger en esta coquita si observan allí va cayendo aquí está otra aquí está otra aquí está 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 así es como podemos cultivar en macetas este aún está verde la dejaré secar y esta plantita del cimarrón que ven aquí es del mismo que saqué semillas de esta misma plantita ya he sacado semilla así es como se ha crecido hemos recolectado todo este poco ya lista para poderlas guardar yo la tengo en esta coquita espero les haya gustado el que hoy les traigo esta es una mata de tomillo que tengo como pueden mirar la tengo en maceta huele muy rico este tomillo no 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 ¡Gracias!